Música Se dice que el hombre no vale por el lugar que nace, sino empieza a valer por lo que es y lo que puede hacer para el futuro. Bueno, yo nací en la comunidad de Coquín, perteneciente a la cultura yacha, está en las alturas de Ambo. Durante toda mi infancia he vivido en lo que se denomina la puna, parte de la cordillera, ahí están los cerros Guamali, Rondoní, en donde yo aprendí muchas cosas de la misma realidad. Mis padres, sin saber castellano, ni saber escribir y leer, eran unos sabios de su cultura, es decir, la cultura andina, la cultura de los yachas. Ellos me legaron esa cultura y de eso, bueno, yo no me avergüenzo, de eso tampoco he dejado, más bien he practicado, he traído a la ciudad, vine a conquistar a la ciudad, como alguien lo dijo. Bueno, mi padre decía que en la comunidad alguien debería estudiar, ¿no? Solo para ellos estaba la ignorancia, el analfabetismo, que sus hijos deberían ir a la escuela. Por eso, casi a la fuerza, a mí me trajeron a Caina, donde estudié mi primaria, y cuando terminé la primaria, bueno, supe a través de mis profesores que existía secundaria para estudiar, o media se llamaba en mi tiempo, entonces ellos me dieron orientaciones, me impulsaron para venir a estudiar en Leóncio Prado. Lo que más recuerdo fue que había que dar un examen de admisión, y el examen fue creo que el 20 de diciembre nomás, y bueno, yo me presenté, ingresé, ¿no? Y muchos que habían estado en la academia no habían ingresado, entonces eso un poquito me entusiasmó, ¿no? Estudié a los cinco años en Leóncio Prado, adentro tuvimos muy buenos compañeros, ¿no?, que nos alentaban, pero también había muy, muy buenos que también nos tenían rencor, ¿no?, porque muchas cosas lo hemos superado, ¿no? Bueno, después del colegio Leóncio Prado, fui a Lima, como cualquiera, no había otra universidad, me presenté a San Marcos, quería ser abogado a propósito, ¿no? Y me desaprobaron, y bien hecho me desaprobaron, y ahora soy profesor, entonces ese año ya se abrió la universidad en Huancayo, me vine a estudiar en Huancayo, y Leóncio Prado yo había perdido hasta mi identidad, entonces Huancayo me devolvió mi cultura, entonces ahí estudié educación, llegué a ser profesor en varios colegios comunales allá en Huancayo, y ya después he seguido otros estudios, volví a San Marcos a hacer estudios libres, lingüística, a estudiar gramática ya, como alumno libre, en fin, ¿no? Y mi maestría lo he hecho en la Cantuta, el doctorado he hecho en la Cantuta, continué estudiando también como becario en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, en todo ese trayecto he aprendido algo, ¿no? Esto de escribir poesías, de hacer cuentos, de hacer viajes, conocer más la realidad, ¿no? Y luego analizar la realidad, eso lo he hecho poco a poco, despacio, por mi propia inclinación, con la esperanza de que se conozca lo que hay en el denominado Perú Profundo, ¿no? He profundizado en estos estudios, he escrito libros al respeto, como Jirkas Quechua, o Las Danzas, o los Yaruxiacha, o he escrito varios poemarios, varios libros de cuentos, entonces si por eso me denominan a mi investigador, enhorabuena, muchas gracias, ¿no? No me he formado yo como investigador, o en todo caso, auscultando las realidades, leyendo la realidad, entonces he aprendido muchas cosas, todos estos conocimientos del mundo cultural andino, y he llevado a todo el Perú, desde nuestras alturas de Huánuco, hacia otros departamentos, he llevado hacia otros países, y mis libros andan por otros países también, eso es el trabajo ya de difusión, después de recoger los materiales, analizar y proponer, en fin, ¿no? Y ese es pues trabajo de investigación, el mío es el reencuentro con lo que tenemos en el Perú, ¿no? Profesor Víctor Domínguez, a usted se le signa como un investigador del mundo andino, ¿cuáles son aquellas esencias fundamentales del saber andino que usted considera que debería perdurar? Los valores andinos lo hemos echado a un costado, y hablamos de los valores occidentales, Uno de los primeros valores es el amor a la naturaleza, el amor a la armonía, la armonía entre la naturaleza y el hombre, entre la naturaleza y la sociedad, y no al revés, es decir, hombre y naturaleza, el hombre domina la naturaleza, no, la naturaleza debe dominarnos a nosotros, por ahí está el valor ecologista, el valor naturalista, es uno de los grandes valores, después, otro de los grandes valores que nos hemos olvidado es la influencia del cosmos, la influencia de los astros en nuestra vida, esto de amor al sol, por consiguiente no calentar más a la tierra, el sol nos calienta y no ayudarle a calentar acá en la tierra, es un valor, de tener limpio nuestros ríos, a nuestros lagos, eso es un valor, no escupir en el suelo es uno de los valores, porque a la madre naturaleza no se le puede escupir, y valor de, como digo, amor al prójimo, se practicaba en el pasado aquí en el Perú, es otro de los valores, el valor de leer la realidad, de educarnos a partir de la realidad, y hay tantísimos valores, sin intermediarios ante la divinidad, y la divinidad está a nuestro lado, está junto a nosotros, ese es otro de los valores. Voy a terminar dándole una teoría a esta cultura andina, que por qué persiste, por qué no se muere, a pesar de 500 años de etnocidio, entonces queremos que esto continúe, y vamos a empezar una formulación de una teoría de la filosofía andina. ¿Cuáles serían aquellos soportes, aquellos baluartes, de esa resistencia de la cultura andina, como usted lo denominó en algún momento, en una publicación dada? Para la demostración de una teoría hay que pasar por una serie de etapas, estamos hipotetizando recién, ¿en qué consiste esta hipótesis que estamos formulando? Formulando, la biodiversidad y la unidad son los que hacen la permanencia del mundo andino, o en otros términos, la integración de todo en un conjunto estructurado, las partes estructuradas y que sólo puede entenderse en conjunto, eso es lo que permite que el mundo andino continúe, con su simplicidad, su complicidad y la transdisciplinaridad en los términos modernos. Eso vamos a ir sustentando poquito a poco, ¿no? En el mundo andino se ha dado la unidad, la armonía, la mancomunidad. Por eso es que continúa la cultura andina a pesar de 500 años de golpes, patadas y etnocinio. Usted es esencialmente educador, maestro, y lo ha sido muchos años en las aulas universitarias. ¿Qué criticar de ese sistema educativo en el que usted se vio inmerso? ¿Y qué decir también de la educación ya a nivel de posgrado? No he sido educador, pero educador enmarcado en el modelo de la educación peruana, que es un modelo extranjerizante, un modelo que solamente transmite conocimientos, una educación del aprender conocimientos, conocer conocimientos, nada más. Y cuando preguntamos, ¿y para qué sirve eso? Simplemente para saber, pues, cuánto sabemos hacer de lo que sabemos. Eso, bueno, todavía está en discusión. Ahora, si me preguntan, ¿está usted de acuerdo con el modelo de la educación peruana? No. He renegado, he pedido cambios, reformas, pero a uno solo, ¿quién le hace caso? Encinas planteó, Mariátegui planteó, Caro planteó. Eso simplemente queda en planteamientos. ¿Y en qué consiste esa educación? Tiene que ser una educación que parta de la realidad. Tiene que ser una educación para la alimentación, para la defensa del medio ambiente, para trabajar, para vivir, aprender la realidad, para existir en esa realidad. Tanto la primaria, la secundaria, la formación universitaria, el posgrado, el postdoctorado, es lo mismo en nuestro país. Yo he tratado de plantear en el posgrado muchas cosas, pero nuestros clientes, nuestros alumnos, por el seguidismo de otras universidades, tampoco quieren entrar a los cambios que uno puede hacer. ¿Qué hace uno por frente a esta situación? Queda solamente en discurso. Venía yo de Cerro de Pasco, donde habíamos publicado algunos folletines literarios con el nombre de Pucayaco. Vine a Huánuco y en Huánuco había que también hacer una promoción literaria. Y comenzamos por entonces, por el 72, con la revista Insurgencia, que fue a mimeógrafo, una revista muy modesta, circuló a nivel nacional, salió al exterior también. Y ahí escribieron ahora lo que son los literatos de Huánuco. Ahí hicimos más como promotor que creador o literato, ¿no? Eso llegó a publicarse hasta el número 12. Ahí quedó. Pero después ya empezamos con las publicaciones personales. Yo venía publicando varios poemarios como Entre Ortigas, que lo hice en Huancayo, Grito del Girca, que lo hice en Huancayo. Ya en Huancayo comencé yo con la imprenta ya en esa ocasión, Baladas Sin Nombre. Después he publicado Guayra Viento. Después ha venido Flor y Linda. Después otra vez Guayra Viento. Y esos son los trabajos literarios. Y en muchas revistas he publicado, en los periódicos, no sé cuántos artículos he hecho. O sea, pasará pues unos 500 artículos de la localidad. Y después ya libros de investigación. Ircas quechuas, danzas, yarushiacha, la interferencia quechua-español, el desencuentro de tres mundos. Hay otro folleto de educación. Y un trabajo también de alfabetización en quechua, o sea, bilingüismo. Muchos libros hechos, ¿no? Y últimamente este libro, Huamali, ¿no? En donde se puede encontrar una especie de memoria de nuestras comunidades. Está centrado en mi comunidad, o en la cuenca Huamali-Rondoní, la cultura yacha. Yo lo denomino la memoria de mi comunidad, o el testamento de mi comunidad, ¿no? Eso es lo que he hecho en publicaciones, ¿no? Hay un libro de un tema que muy poco se conoce. Es decir, la presencia de los chilenos en Huánuco. Ya algunos han escrito, pero necesita redondearlo un poco. Ya está listo el libro. Se denomina el Pueblo Héroe, o Aparicio Pomares, y documentos inéditos sobre la guerra con Chile en Huánuco. Y actualmente estoy trabajando arte rupestre, que va a ser como un material de turismo. También un material de interpretación de las antigüedades de nuestro departamento, ¿no? Entonces, con eso yo creo que vamos a tener que irnos tranquilos de haber cumplido. Y eso es lo que yo estoy denominando la rendición de cuentas de lo que uno ha hecho, de lo que uno ha existido, ¿no?